Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Olivo y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Es possible Y qué loser No olvides que no Ay, ay,ikte Sonido Sí, espero Pile a la vida No olvides que no ỡeno Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinao 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 Gracias por ver el video